El amor de la vida El amor fue tan alto que le di a la caza al cance. Cuanto más alto subía, deslumbróseme la vista y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Por ser de amor el lance, di un ciego y oscuro salto y fui tan alto, tan alto, que le di a la caza al cance. Cuanto más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance y abatíme tanto, tanto, que fui tan alto, tan alto, que le di a la caza al cance. Por una extraña manera mis vuelos pasé y un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance y en esperar no fui falto, pues fui tan alto, tan alto, que le di a la caza al cance. ¡Suscríbete al canal!